Pero usted que los conoce a los dos, ¿es un sacrilegio decir que Messi es dios? En teoría es un sacrilegio, no se puede decir. Yo no lo creo. ¿Vos lo crees? Yo sí. Yo no. Mientras el Papa negó que Lionel Messi fuera un dios, en el Barcelona parece que piensan lo contrario, ya que el astro argentino, hasta como bombero, se destaca con el cuadro culé, tanto que se puede dar el lujo de hacer un Ronaldinho y superarlo en el intento. Y para revertir un 4-2 en contra, para salvar un punto en el estadio de la Cerámica, ya que a los 90 minutos, firmó el tercer tanto azulgrana con un potente disparo de tiro libre, desde los linderos del área, y que anidó en el ángulo superior derecho de la portería rival, una especialidad de su excompañero de vestidor de 2003 a 2008. Messi concretó su sexta diana de cobro de tiro libre en esta temporada, las mismas que hizo el año pasado y las que Niño tuvo en la campaña 2006-2007, los únicos que tienen esta estadística en los últimos 25 años en la liga. De 10 a 10 queda demostrado que Messi le ha perdido bien a dos veces campeón del mundo, el mismo que pide que se retire este donzal, cuando el rosarino vuelve los botines. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.